Y una vez más se viene el pasito de la Martita, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, siga moviendo a la Marta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, a ver los pibes si me ayudan con esto, que dice, la Marta, se mueve para, 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 esta es la Marta más loca que hay, hueva, no para, y hueva la Marta, hueva, hueva, hueva la Marta, y hueva la Marta, hueva, hueva, hueva la Marta, y para vos, vuelve, la asesina, porque ella, no para de bailar, ahora, ahora, se viene, se viene, DJ Tadeo, DJ Raulito, hueva, 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 hueva A ver, los pibes si me ayudan con esto, ¿qué dice la Marta? Se mueve para, 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 esta es la Marta más loca que hay, hueva, no para, y hueva la Marta, hueva, hueva, hueva la Marta, hueva la Marta, hueva, hueva, hueva la Marta, hueva la Marta, hueva, hueva la Marta, y para vos, vuelve, la asesina, porque ella, no para de bailar, Hay que bailar, bailar. Arriba, arriba, la Marta, arriba, arriba, la Marta, arriba, 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 la Marta, Arriba, arriba la mata Arriba, arriba la mata Arriba, arriba la mata Ahora, ahora Se viene, se viene DJ Tadeo, DJ Raulito Viva, viva, viva caprieta afiva ¡Viva, viva, viva que viva! Viva, 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 viva que 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 viva, viva ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!